El expresidente estadounidense George Bush ha visitado Nueva Orleans este viernes, un día antes del décimo aniversario del huracán Katrina. Bush, acompañado de su mujer Laura, bailó con los ciudadanos en la misma escuela que visitó en el primer aniversario de la tragedia, cuando aún era presidente. Sin embargo, la gestión de su gobierno tras el Katrina fue duramente criticada y quedó como uno de los puntos más negros de su mandato. El 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina azotó la costa del Golfo, cobrándose la vida de 1.800 personas en cuatro estados y provocando daños de más de 150.000 millones de dólares. La ciudad de Nueva Orleans quedó inundada al 85% por los fallos en su sistema de diques y más de un millón de personas abandonaron la ciudad. Dos semanas más tarde, Bush daba un discurso en el histórico Jackson Square asegurando que haría todo lo necesario para reconstruir la ciudad. El camino ha sido largo y costoso. Según Barack Obama, que visitó la ciudad el jueves, Nueva Orleans es un ejemplo de superación para todo el país.